¿A quién no le gustaría vivir en un lugar como Canmore, rodeado de lindas montañas, ríos, naturaleza, lugar turístico, con buena seguridad y buen comercio? Mientras estuve en este bello lugar pensé, ¿quiénes viven en esas lujosas casas? Tienen mucha suerte de vivir aquí. Lo que descubrí no fue nada romántico. Ya saben, estas casas pertenecen a gente muy rica que ni siquiera vive allí. Encontrar un alquiler de un apartamento o casa es casi imposible en Canmore. Y si lo encuentras, los precios oscilan entre $4,000 canadienses y $7,000. Esto hace que la mano de obra que se necesita prefiera vivir muchas veces en acomodaciones, hostels o en su carro. El aumento de los precios de los alquileres no ayuda a que nueva gente se establezca en Canmore para trabajar. Incluso es algo negativo para los propios inversores de negocios que no pueden encontrar mano de obra. O mejor dicho, sí, pero no tienen en dónde dormir. Así que mejor desisten de su trabajo en donde van a ganar menos de lo que pagan en arriendo. ¿Y por qué no dar la posibilidad al menos de alquilar a buen precio? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En 4, ça fait 3 meses. J'arrivés ici avec mon copain, on est partis de Montréal, on est venus en voiture, c'est l'apportiment. Pis on à une petite maison dans un RV park, c'est comme une trillet house, donc ouais, c'est bien de c'est ça. Est-ce que tu travailles ici ou...? Oui, je travaille ici, j'ai commencé un nouveau travail en fait. Yo trabajamos en la compañía de peintura exterior, así que es una compañía de peintura con las casas y todo eso. Ok, bueno, es bien, es cool. Sí, es cool, porque es en las escaleras. Yo creo que hay un poco más altos, por lo que he trabajado, porque yo voy a,... ...me prensa de las alturas, así que hago eso. ¡Tiene solo dos semanas! Aquí, ¿es más o menos? Sí, es muy difícil, hay muchos de personas que se engane también. Hay muchas personas que se van a por eso. porque aquí van a mucho privilégio la gente con dinero de la gente porque hay muchos apartamentos o de las casas que son muy dispendios y a causa de la plaza justamente, a causa de lo que a Kenmore, es muy turístico hay muchas casas que vamos a ver aquí que la persona que vive en el año es realmente una casa para louer, para hacer Airbnb, como yo, yo trabajo también, yo trabajo también para una compañía que hace un mesaje en las casas que son loue, pero hay gente que no vive no vive en la casa, es realmente solo una casa para las vacaciones, eso tiende millones de dólares, y esto es un poco triste porque con la gente que ve la clase moderna o menos nació la convocación con el privilegio que no tiene la experiencia de vivir en una casa, es muy chévere. En Kenmore, los precios de casas para la venta están entre 1.2 millones y 8 millones de dólares. Antes no era así, solo hace unos años que han empezado a ser así. Yo he hablado a mucha gente aquí y me dijo que hay muchos que se van. Y por eso, eso ha cambiado la mentalidad. Es muy muy marketing, muy... como ellos van a privilegiar los gente que son rico. Yo creo que a un momento, hay el McDonald's aquí. Ellos deberían cerrar a algunas horas porque no tienen nada para trabajar. Porque los gente no van a trabajar a 15 horas de la hora. Porque ellos no pueden tener una casa. Así que es muy interesante para eso. Como yo tengo mi casa, tengo mi casa. Tenemos una casa con una pequeña casa. Pero no sabía que hay nadie para stationarse aquí. Antes era una ciudad que era conocida como el vanlife. Los gente pudiera vivir en su casa. Pero ahora, desde hace unos años, hay muchas cosas. Tienes que no hay nadie para trabajar aquí. Así que es todo para eso. Yo sé que antes, hay empleos que te daban una casa. No hay empleos que te daban una casa. Pero no te daban una casa. Pero tú podías louer un apartamento con tu empleo. Porque ellos saben que hay gente no. También hay los hosteles. Pero no sé cuánto tiempo puedes estar. Pero si no puedes estar en un año. Tienes que no puedes estar en un año. Pero en el mismo tiempo, puedes ir a Hexha, a otro lado. Y a Cochrane, también. Yo sé que es un poco menos caro. También me ha dejado en un sitio. Y a lo mejor. Y a lo mejor. Y a una fábrica en Canmore. Para poder estacionar su casa a carro. Y a lo mejor. Y a lo mejor. Y a lo mejor. Fui a Ahí T